Oh gosh, esto es loco Soy fácil de manejar Me enamoro fácilmente Yeah, 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 yeah Denme cosas brillantes Eso me gusta Eso no es lo que son dos Y te apú Con mi corazón Lo de eso es amor Tus consejos Solo que te voy a cambiar Que tengo un problema Ay, 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 ay Pipi que pica pú Pipi que pica pú Quiero mi depresión Eso es lo que son Pipi que pica pú 1, 2, 3 y el juego empezará Solo presiona el botón, hazlo rápido Y si ya no lo quiero, no te sorprendas Si se son atraídos, no se bailó Espero tu llamada Te espero para jugar Restart the game Tranquilo, sé quién te irá Let's go Let's go Let's go Yo siempre para nada No hay forma de que te aburra Yeah, yeah, yeah Y no hay diferencias Es solo dar vueltas Y nuestras miradas se cruzan Pipi que pica pú Pasa nueva sensación Se le llama amor La, 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 la Los consejos Son que debo cambiar Son que debo cambiar Y tengo un problema Bye, 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 bye Pipi que pica pú Pipi que pica pú Pipi que pica pú Pipi que pica pú La, 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 la ¿Y en mi versión? ¿Eso es lo que soy? La, la, pica pú La, 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 la Adivente o la vez a ti Solo tienes que divertirte Vamos a jugar hasta que la Llegas con la otra vez La, 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 la Pica pú Solo tienes que divertirte Vamos a jugar hasta que la Llegas con la otra vez Pipi que pica pú 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 P Baby, pica pú Tira y siempre Buen